¡Hey! Muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Como ya sabéis, hoy, bueno, ayer ya explotó Fortnite, llevamos ya como más de 24 horas con el juego roto, sin poder hacer absolutamente nada, pero podemos hacer una cosilla. Podemos jugar a un minijuego oculto, ¿vale? Que si no sabéis cómo se juega o cómo se puede acceder a él, os lo voy a explicar ahora. Gente, si veis que tengo la voz mal es porque tengo un refriado que flipas y tengo la garganta fatal. Pero bueno, básicamente, ¿por qué os traigo este vídeo? Ayer estuve 11 horas seguidas jugando a este modo de juego y me hice una cantidad de 5 millones de puntos. Es el récord mundial ahora mismo y diréis, ¿qué es lo? Tú te aburres mucho en la vida, ¿no? Y digo, pues sí, la verdad, o sea, si no hay Fortnite, ¿a qué voy a jugar? Pues juego a esto. En fin, gente, os voy a enseñar ahora, ¿vale? Cómo jugar a este modo de juego y cómo podéis jugar vosotros, ¿vale? Desde vuestra Play o desde vuestro PC. Vale, gente, esta es la pantalla principal que os sale en Fortnite, ¿vale? Ahora mismo que sale el agujero negro ese y van saliendo números por ahí delante y tal. En esta pantalla, ¿vale? Si tenéis, si jugáis en Play y jugáis con mando, ¿vale? La combinación que habéis tenido que utilizar, ¿vale? Fijaros sobre todo en el mando de allá, ¿vale? En ese mando de ahí. Fijaros ahí porque es la siguiente, ¿vale? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, círculo X, options. Hacéis la combinación y os sale el minijuego que ya podéis jugar. Bueno, si no la he visto bien, simplemente pues la volvéis a ver. En plan, tenéis para atrás el vídeo y volvéis a ver la combinación y eso. Y es básicamente matar hamburguesas y cada hamburguesa te dan 100 puntos. Pues imaginaros llegar a 5 millones. O sea, en fin, que no lo es tan fatal de la cabeza. Si jugáis con teclado y con ratón, ¿vale? Si jugáis en PC, es lo mismo pero cambiando el círculo y la X por B, A. Básicamente sería arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, Enter. Y ya estaría. Le dais a... y ya está, ya podéis jugar. Podéis jugar con el ratón, allá a muerte, pam, 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 y ya está. Básicamente os ponéis a jugar y a matar hamburguesas. En fin, os dejo un recopilatorio, tampoco va a ser un vídeo muy largo porque pues el gameplay no es muy entretenido. Básicamente matar hamburguesas, me hago el récord mundial y como ya sabéis mañana sale la nueva temporada o seguramente dentro de un día o dos como mucho. Así que nada, gente, os agradecería muchísimo si utilizaseis el código KERORO en la tienda de Fortnite que me apoya muchísimo, ¿vale? Me ayuda mucho, mucho, mucho. Y como ya sabéis dentro de uno o dos días saldrá la nueva temporada y con las compras de los pases de batalla y con la skin nueva, ¿vale? Me ayudáis un montón si utilizáis el código KERORO en la tienda de Fortnite. Básicamente pues porque... no sé, pues porque me ayuda muchísimo. Y aparte podré hacer sorteos para vosotros de pavos, ¿vale? Porque cuanta más gente me esté apoyando con el código, pues ese dinero lo utilizo para hacer sorteos para vosotros. Así que, código KERORO en la tienda, gente, compartidmelo por redes sociales, por Twitter e Instagram, que me llamo MrKERORO10. Y ahora sí que sí, gente, dejad un like que se agradece mucho y compartid el vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Tío, me cago en la puta madre. ¿No es con la X? Es la X, sí. ¿Qué es con la X, gilipollas? Es la X. No, no. Vale, eh, ¿habéis visto este clip? O sea, este GIF. Ah, pues es mejor con el mando, tío. Quiero sacar la flecha de... Coño. Bueno, no ve. No ve que es un leste de Twitch. Ultima hamburguesa, a ver. Se reinicia a cero, ¿qué pasa? Venga, chechos. Ah, por los 10 millones de puntos, ¿sí o no? Let's go. Vamos, 2 millones. Falta nada. Una hamburguesa más y ya llevo, tú. Hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Me queda, me queda, me queda, me queda nada. Una hamburguesa. ¡Se viene! ¡Vamos! Las dos millones. Roqueta. Y mimito. Let's go. Las putas grietas, tío. Sí, estaba leyendo. Nos queda una hamburguesa. Una hamburguesa. Una o dos, a ver, depende. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Es verdad, tú? Se acaba de escuchar que se me han unido, tío. ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene, gente! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Qué fucking caco! Lo están diciendo hasta por mi chat. ¡Se viene! ¡Me fue un 5.000 nada más! ¿Qué ha sido yo? ¿Cómo que te has unido? Pero cuatro... ¡Oh, monedilla! ¡Let's go! ¡Tres millones de puntos! Cuando llegamos al subcoal de 15 cada directo, sorteo 15 cofres al chat. Hoy, por ejemplo, estoy sorteando 5 cada vez que llego a un millón más de puntos. Y si llegamos a la cifra, sorteo 10, ¿sabes? En plan... Cada directo sorteo cofres para la gente que no puede comprarlos. Así que no pasa nada. Porque no podáis. No pasa nada. ¡Se viene! ¡Los 4 millones! A ver, la hamburguesa es muy grande, pero dan 5.000. ¡Adiós! Sí, sí. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Tien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y...! ¡Cuatro millones de puntos! ¡Let's go! ¡Fotillo, fotillo, fotillo, gente! ¡Foto, foto, foto! Pásame la captura por Twitter, ya sabéis, para compartirla por ahí y eso. ¡Es tocha! ¡Es que cada hamburguesa te da 100, tío! ¡Ya! ¿Y la grande cuánto da? ¡5k! ¡Eso será un poco salto! ¡5k solo! ¡Venga, bolacuda! ¡Sí, mucha, no! ¡Que llevas 4 millones de puntos! ¡5k! ¡Eso será un poco salto! ¡Vamos! ¡Lo has conseguido! ¡Pero no! ¡Felix ha vuelto loco! ¡Me he quitado la cama! ¡Me he quitado la cama! ¡Me estoy abriendo, tío! ¡Hostia! ¡Me estoy abriendo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Gente! ¡Estoy dramio! ¡Vamburguesa grande y... ¡Siviana! ¡Siviana! ¡Vamburguesa grande y... ¡Vamburguesa grande y... ¡Pero no! ¡Siviana! ¡Vamburguesa grande y... ¡Eso es que no! ¿Has llegado ya? 5 millones. Qué duro. Muchas gracias por los 300 bits, tío. Gracias por ver el video.